El Escuadrón de Zapadores Paracaidistas del Ejército del Aire ha adquirido vehículos Bantak ST5 de la empresa eurovesa, fabricados en Santiago de Compostela. Este vehículo 4x4 cuenta con protección antiminas y cargas explosivas improvisadas. Posee un motor Steir Euro 3 de 3.200 centímetros cúbicos, con seis cilindros en línea y biturbo secuencial con intercooler. Su peso aproximado es de 8.400 kilos, que su capacidad de carga de unos 800 kilos. En cuanto a velocidad, puede alcanzar los 110 kilómetros por hora y su autonomía es de 600 kilómetros. Cuenta además con un sistema de detección y extinción de incendios en cabina, sistema de inflado electroneumático desde el puesto de conductor, ruedas con ram flat, protección perimetral para el tirador y cámara de visión trasera o cabestrante. Este vehículo puede ser transportado en C-130 Hércules y A400M, lo cual garantiza su rápido despliegue en cualquier parte del mundo.